¿Qué es la definición de casos? ¿Qué es la igualdad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el desarrollo? Nosotros tenemos que conceptualizar y tenemos que saber cuál es el rumbo que tenemos que ir. Yo explicaba que, por ejemplo, para organizar un acto, si usted no tiene el concepto del acto, no es lo mismo un acto, o sea, un acto de graduación que un acto de estimulación a una persona, que un acto que está vinculado con una actividad recreativa. Entonces, eso cambia los conceptos. Entonces, el concepto define la conducta, y por tanto, nosotros tenemos que definir el concepto para saber hacia dónde vamos a ir y cuál es la conducta que tenemos que tener. Los documentos hubieran sido interesantes que se hubieran consultado con el pueblo, pero eso no limita ni le hace perder valor alguno a lo que se va a hacer, porque todos los que hemos participado en esto somos parte del pueblo, o sea, los militantes partidos que han participado. El pueblo está representado a través del parlamento, todos los diputados de la Asamblea Nacional han participado en esta discusión, y yo creo que eso ya es una representación del pueblo. Si a mí me preguntaran si sería bueno que el pueblo completo participara, yo siempre he tenido en cuenta que cuando una tarea la gente la toma para sí, porque participa en su definición, entonces le da más valor, porque yo formé parte de esa definición. Pero yo creo que también el Congreso del Partido y la conceptualización y los documentos que se van a discutir son documentos que establecen un momento, pero van a cambiar, esos documentos van a cambiar. Nosotros hicimos el Congreso y los lineamientos, y ahora vamos a estar cambiando los lineamientos, y nosotros hemos cambiado en estos 58 años mil cosas que las hemos cambiado, y hemos establecido una política en un sentido, y después establecemos la política en otro sentido, que no son contradicciones, que es la dialéctica, sino no somos dialécticos. Nosotros tenemos que entender que las circunstancias en el mundo cambian, y nosotros tenemos que cambiar. Incluso ahora, un Congreso anterior donde no había relaciones con Estados Unidos, y ahora un Congreso donde tenemos relaciones con Estados Unidos, eso hace cambiar la estrategia de la política. Conforme los norteamericanos están cambiando la estrategia, con relación a nosotros, nosotros tenemos que cambiar la estrategia con relación a los norteamericanos, y en general a las relaciones del mundo, y por tanto yo creo que la discusión en el Congreso y en el partido es un momento, es una fotografía de lo que nosotros en ese momento pensamos. Pero si después, por ejemplo, hay que cambiar cosas, y con el mismo pueblo hay que discutir cosas, como se ha hecho siempre, para hacerla mejor, yo estoy seguro que no hay nada que se oponga a eso. Gracias.